Yo soy la princesa más popular y más hermosa. Bien, tómale foto. ¡Eres Casey! ¡Es increíble! ¡Ay, qué inesperado! Pero me da gusto que aquí estén mis fans. ¡Yo soy Donnie, tu fanático más fiel! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Casey soy yo! Diga unas palabras para la prensa. ¿Usted tiene muchos fans? Por supuesto, y los temas también vienen para acá. Donnie, ¿a usted le gusta tanto Casey? ¡Por supuesto! ¡Yo la sigo en todas las redes sociales! ¡Basta! ¡Me haces enrojar! ¡Casey! ¡Por favor, Casey, firma mi pecho! ¡O donde sea! ¡Quiero hacerme un tatuaje en tu honor! De hecho, mis autógrafos son bastante caros. Y en realidad, ¡vamos, ya tomenme fotos! ¡Ahora! Usted es muy hermosa. ¡Oh, estoy muy cansada! ¡Ya basta de fotos! ¡Y váyanse lejos! Espero que muy pronto podamos volver a entrevistarla. ¿Y qué tal? ¿Sí ha actuado bien? Pues ni tanto. Debiste gritar más fuerte. O algo como besarme los pies. Porque yo soy una princesa muy popular. De verdad lo siento, Su Alteza. La próxima vez lo haré mucho mejor. ¡Los sirvientes! ¿Dónde están mis sirvientes? ¡Hijito, pero qué sucede! ¡Madre! ¡En mi cama yo encontré una pelusa! Oye, yo no veo nada. ¿Por qué mejor no ves la carta que nos acaba de llegar, sí? ¿De qué se trata? Espero que me hayan dejado una buena herencia. Participamos en un programa de intercambio para familia real. ¿Y va a llegar una princesa para quedarse? ¿Lo imaginas? ¡Qué locura! Pero de todos modos no me importa quién va a llegar. No empieces, por favor. ¿Y dónde está Casey? Está firmando autógrafos como siempre. Y defendiéndose contra la multitud de fans. De acuerdo. Entonces le avisaremos más tarde sobre nuestra invitada. ¡Qué aburrimiento! Y además va a llegar esa princesa. Su majestad, aquí tiene un aperitivo. ¿Dónde andabas? Te estaba esperando aquí. Tengo mucha hambre. Disculpe. Prueba los deliciosos aperitivos. ¿Y qué se supone que es eso? Son sus canapés favoritos. ¡Quítame esa basura de encima! ¡El príncipe no va a comer eso! Lo siento de nuevo. Con su permiso, me retiro. ¡Largo, sí! ¡Y que no vuelva a verte en este lugar! ¡Guau! ¿Esta alfombra es solo para mí? No. Nuestros padres están esperando una princesa de intercambio. ¡Ay, rayos! ¿Van a participar en esa estupidez? Pues sí, la estamos esperando. Va a llegar aquí en cualquier momento. Aunque, si es tan rica y popular como nuestra familia, podría ser encantador. Tal vez no sea tan malo. Pero ¿dónde está? Ya se tardó bastante. ¡Saitina! ¿Y esta quién es? ¡Saitina! ¡La princesa! ¡Me van a ensuciar mis zapatos carísimos! ¡Uy! ¡La pobre se ha caído! ¡Guau! ¿De verdad eres un príncipe? Estábamos esperando. ¿Cómo te llamas? No escuché tu nombre. Mi nombre es Alteza Real. Heredera principal del trono y... ¡Tuquesa! Y también princesa. No entendí nada. ¡Me llamo Tina! ¡Tina! ¿Es una broma? ¿Dónde está la princesa que se supone que iba a ser mi gran amiga? Yo puedo ser tu amiga. ¿Te gustaría? ¡Cierra la boca! ¡Tienes hoyos en los dientes! Mejor nos vamos para que te enseñe toda la casa. ¡Vamos! Nada más no se les olvide esconder todo lo de valor. Tuve mucha suerte de llegar a esa familia real. Ya mejor quita las manos de ahí, intento de princesa. ¿Por qué te importa tanto? Me lavé las manos especialmente para poder sacar todo. A ver, contéstame rápido. ¿Tú en serio eres una princesa? ¡Por supuesto! ¿Por qué le preguntas? Entonces dime cuántos seguidores tienes en TikTok. ¡Tengo tres followers! Esos son cuatro dedos, estúpida. ¡Ah! ¡Entonces así! ¡Me siento muy mal! ¡Ayúdenme! Suelteza. ¿Se siente mal? ¡Quiero que me alejen de esa chica tan impopular! ¡Oh! ¿Y tú entonces te crees muy popular? ¡Ups! No debiste haber dicho eso. ¡Potre igualada! ¿Cómo te atreves a decirme algo tan estúpido como eso? ¿Qué es esto? Escucha, soy la princesa más linda y popular de esta ciudad. Salgo en las portadas de cada revista. Y en redes sociales. ¿Oíste? ¡Santo cielo! ¿Esto es tan aburrido? Mejor voy a ir a comer algo. ¿Pero cómo se atreve a comportarse así? Escúchame bien. Yo no pienso vivir en la misma casa que esa princesa falsa. ¿Quedó claro? Sí, sin duda eso es algo terrible. ¡Ella es una vergüenza! ¡Zack! ¡Tú tienes que hacer algo! ¡Esa tina podría dar mala imagen a toda nuestra familia! Pues entonces piensa en cómo decirles a nuestros padres que esto es una locura. ¡Interesante sabor! ¿Acaso estás comiendo jabón? ¿Jabón? Y con razón sentía las burbujas en mi boca. Oye, esfúmate de mi vista y que sea rápido. Realmente estás bien loca. ¡Oh! ¡Tina! Dime, ¿acaso te gustaría que te enseñara la habitación más cara de toda la casa? ¿La más cara? ¡Llévenme rápido! ¡Zack! ¿Estás loco? ¡Kacy, no seas tonta! ¡Ah! Vamos a mostrarle esa habitación. Ya entendí. Ajá. ¿Por qué estamos parados? ¡Llévenme allá rápido! ¡Ah! ¡Duele! ¿Están locos? ¡Ah! ¡Abran! Esta habitación es realmente rica. Nunca he visto una así. ¡Oh! También hay comida. ¡Qué suerte! ¡Oh! Lo resolvimos. Ya me siento mejor. Y al fin puedo respirar. Ay, ahora que se quede en la habitación oscura. Súper. Porque muy pronto voy a reunirme con mis fans. Y ella no va a avergonzarme. Hijos, ¿han visto a nuestra invitada Tina? No, no la hemos visto. Tal vez ella decidió regresar a su reino. O al basurero. Pero qué extraño. Ella no me dijo nada. ¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¿Quién está gritando? Ah, oye papá. Son mis fans que gritan fuera de la casa. ¿Ya lo olvidaste? Sí, es cierto. Sirvienta. Ven aquí rápido y trae mis atuendos, ¿sí? Su Alteza. Todo está listo. Quisiera un buen vestido para cuando vea a mis fans. ¿Qué tal este? O este. Parece una buena opción. Es increíble que no haya ni un solo vestido elegante. ¿Hijita? ¿Ya te estás preparando? Sí, pero es que aún no tengo mi vestido. ¡Mamá! Su Majestad. Lo intenté, pero a su hija no le gusta ninguno. Es porque no te esfuerzas. ¡Largo de aquí! Bueno, yo tengo un vestido que seguramente te va a encantar. ¿Qué? ¿Este vestido? Tiene como 200 años. ¿De dónde salió? Esto le pertenecía a tu abuela reina. ¡Ay mamá, ya tíralo! Pues, ya que no te gusta nada, voy a darle todo a Tina. ¿Qué? ¿A esa Tina? ¡No puede ser! ¿Y para qué lo quieres? Tú dijiste que no es la moda. Ah, de hecho la moda cambia muy rápido. Y ahora todo esto está de moda. Bueno, lo hubieras dicho antes. Prepárate, yo voy a buscar a Tina. Pues espero que no la encuentren. Adelante. Estoy por darles un recorrido por toda la casa real. Casey, dame a tu autógrafo, por favor. Yo quiero una foto, foto. La pondré en todos los fondos de pantalla. Una foto contigo. Eso va después. Primero el tour por la casa. Aquí es donde vivo. ¡Wow! Aquí es donde me siento. ¡Wow! Y descanso de un día de trabajo. ¡Wow! ¡Ese es el mismo sofá! ¡Súper! Quita la mano. Y de hecho, todo lo que está en mi casa vale más de un millón de dólares. ¡Wow! ¿Puedo tocar todo eso? ¡Alejen sus manos y no toquen absolutamente nada! ¿Oyeron? ¡Oh! Me siento muy bien. ¿Qué estás haciendo aquí? No lo entiendo. Y además tan mugrosa. ¡Largo de aquí! Es porque salí por el conducto de ventilación. ¿Y cómo fue que entraste ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡No soy tan gorda como tú! ¡Oh! ¡Eres una babosa! ¡Ya vas a vermelas! ¡Vas a apagar! ¡Oh! Disculpe, Su Alteza. ¿Quién es ella? Um, eso no importa. Ella es, um, un robot con forma humana. Acompáñenme. Hay que seguir con el tour. ¡Qué robot, ni qué robot! De hecho, soy una princesa. ¿Acaso no lo ven? ¡No! No es una princesa. ¡No la escuchen! Es una falsa. Y está muy loca. ¡No me molestes! ¿Puedo obtener el autógrafo de la segunda princesa? ¡Vaya! Sí, puedo hacer algunos dibujitos para ustedes. ¡No! ¡Ella no es popular! ¿Por qué le piden autógrafos? ¡Ya sáquenla de aquí! ¡Suficiente! El tour ya se acabó. ¿Oyeron? ¡Fuera de aquí, rápido! ¡Pero qué guapo soy! ¡Simplemente hermoso! Hijito, papá y yo queremos hablar contigo. Se nos ocurrió una idea. ¡Ya estoy asustado! ¡Sus ideas nunca terminan bien! ¡Pensamos que ya es tiempo de que te cases! ¡Ya entiendo! ¡Ahí nos vemos! Hijo, cuando yo tenía tu edad, ya le había propuesto matrimonio a tu madre. Seguramente estaban muy aburridos, pero yo ya les dije que yo no quiero. Oye, ¿qué opinas de Tina? Tal vez podrías fijarte en ella. ¿Con Tina? ¡No, no, 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 no! ¡No, gracias! Entonces, podemos elegir entre otras chicas. ¿Pero cómo? Ah, pidamos a los sirvientes que organicen todo, ¿de acuerdo? ¿Y qué? ¿Dónde están mis posibles novias? Todo está listo. La primera chica, puedes entrar. Hola a todos. Soy una diva y una princesa, todo en uno. ¡Claro, por supuesto! Vine para ver al príncipe. Él está buscando una esposa. Hijo, dime, ¿qué te parece ella? ¡Horrible! ¡Huele peor que Tina! ¡Oh, eres el príncipe! Eres guapo. ¡No entendí nada! ¿Qué rayos es eso? ¡Largo de aquí! Vaya, pero qué diversión se les ha ocurrido. ¡Siguiente, por favor! ¡Hola! Me quedaré aquí por un buen tiempo. ¿Pero qué te pasa? Es que necesito un lugar donde pasarme un rato. Nada más eso. ¿Puedo quedarme aquí? ¡Pero qué horror! ¡Ah, estoy frita! Cualquier cosa, no me han visto. ¡Ya! ¡Esto es suficiente! ¡Siempre me están sugiriendo tontería y media! ¡Y aquí tenemos nuestra bóveda familiar! ¡Guau! ¡Una habitación entera de oro! ¡Increíble! ¡Debo estar soñando! ¿Así que me vas a ayudar a limpiar aquí? ¡Por supuesto! ¡Limpiaré este lugar también que se van a sorprender! ¡Muy bien! Entonces voy por un trapeador y tú espera aquí, pero no toques nada. ¡Ok! ¡Ah, sí, claro! ¿No puedo tocar nada? ¿En serio? ¿Qué acaso les importa? ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? ¿Por qué reaccionó la alarma? ¡No lo sé! ¿Acaso eres una ladrona? ¡Confiesa de una vez! ¡No! ¡No he robado nada! ¡Te lo juro! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a llegar al fondo de esto! ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? Su Alteza, ella quería robar algo. ¡Ya lo sabía! Se nota luego, luego que esa chica era una criminal. ¡Oh! ¿Y qué tal si la revisamos? Tengo una idea mejor. ¡Ja! ¡Ahí tenemos algo! ¡Ahora ya sabemos quién comió todos los dulces! ¡Fue ella! ¡Basta! ¡Ya estoy cansada! ¡Escúchame con atención, princesa falsa! Tengo pensado hacer una fiesta. Atrévete a aparecer allí y ya verás. Oye, Casey. ¿Y qué tal si la encerramos en la habitación como la otra vez? ¡Para que no nos avergüence! ¡Es una gran idea! ¡Les ayudaré! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ya no me hagan eso! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos a estar en la fiesta de la princesa más popular! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos han invitado a nosotros los chicos normales! ¡Pues sí! ¿Quién es ella y quiénes somos nosotros? ¡Yo quiero un tatuaje de la cara más genial que es Casey! ¡Guau! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Por qué no sale? ¡Case! 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 Zack, ven y preséntame adecuadamente. En el micrófono, para que todos te oigan bien. Déjame en paz. Es tu fiesta, entonces preséntate tú misma. Pero Zack, tú eres mi único hermano. ¿Y eso qué? ¿Qué te parece esto? Si me presentas, voy a cederte la mitad del reino. ¿Por qué soy la heredera principal, olvidas? Ah, ¿y qué pasa si yo me niego? Pues te echaré del reino y entonces vas a quedarte en la calle. ¡Ach, tú! ¡Eres mi hermana apestosa! De acuerdo, lo haré pero sin ese estúpido micrófono. ¿Pero qué estúpido? Él es el heredero principal. ¡Lucer! ¡Case! 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 Queridos amigos, me gustaría presentarles a la princesa más popular de esta ciudad y al mismo tiempo que es mi hermana, ¡Case! ¡Case! Mis saludos a todos. ¡Case! ¡Eres la más hermosa! ¡Eres la mejor! Gracias, ya lo sé. ¡Yo! ¡Yo te amo mucho! ¡Oh, me da mucho gusto! ¡Y ya es hora de la fiesta! ¡Hurra! Quiero que tomen fotos de mí, porque ahora voy a bailar. ¡Vaya! ¿Por qué tanto ruido? Ah, ¿quién es ella? ¿Y por qué lleva una ropa tan fea? ¡Ella no es nadie! ¡Es la que limpia! ¡La sirvienta! ¡Quiero que la ignoren! ¡Oye, quítate de ahí! Creo que ahora va a empezar el verdadero show. ¡Lárgate de aquí, espantapájaros! ¡Pero solo quería bailar en la fiesta! ¿Ah, sí? Pues entonces baila. Avergüénzate aún más, ¿sí? ¡Vamos, un aplauso! ¡Ahorita lo verás! ¡Prepárense para grabar esta vergüenza! ¡Que todo el mundo la vea! ¡Ella es muy buena! ¡Vaya! ¡Está genial! ¡Oye! ¡Se supone que ella iba a avergonzarse sola, Zack! ¡Guau! ¡Tina! ¡Ella es asombrosa! ¿Acaso todos están locos? ¡Oye, por favor, no regalamos una foto contigo! ¡No hay tu foto! ¡No hay tu foto! ¡Vamos, un aplauso! ¡No entiendo! ¿Por qué nadie me hace caso a mí, eh? ¡Una foto! ¡Cuidra que se me hace muera! ¡Vamos, un aplauso! ¡No nos estorbes! ¡Quítate! ¡Queremos grabar con ella un TikTok! ¡Ya basta! ¿Por qué nadie me mira a mí? ¡Esta es mi fiesta! ¿Acaso perdieron la cabeza? ¡No lo creo! ¿Cómo es posible? ¡Esa princesa falsa me está volviendo loca! ¡Terrible! ¡Estos regalos son muy pesados! ¿Todo eso es para mí? ¡No! ¿Por qué lo dices? ¡Mis fans siempre me envían muchos regalos! ¡Yo sé que todo eso me pertenece a mí! ¡Todo es para Tina! ¿Para quién? ¿Para esa mentirosa? ¡Ella no es una mentirosa! ¡Ella es muy buena! ¡Estás loco! ¡Se supone que íbamos a echarla! ¿Qué estás haciendo? ¡Vete de aquí! ¡Eres un traidor! ¡Servienta! ¡Ven aquí rápido! Sí, sí. Dígame usted. ¡Deprisa! ¡Prepára mi comida! ¡Todo este estrés me está dando hambre! Disculpe, pero ya estoy cocinando para Tina. ¡No puede ser! ¿Aló? Sí, dígame. ¿O en serio? Vaya, no me diga. Gracias, sí. Para mí es todo un placer. ¿Qué te dijeron? No lo vas a creer. Llamaron de la televisión y dicen que nuestra invitada Tina está en todos los canales. Y además también en todo internet. ¡Hurra! ¡Eso es genial! ¡Por fin se empieza a encajar en nuestra hermosa familia! ¿Dina? ¿Qué te pasó? ¿Y por qué tienes el cabello así? ¡Es que me ensucié el vestido! En ese caso hay que comprar ropa nueva, ¿sí? ¿Para qué? ¡Puedo cortar esta mancha! Tina, nos llamaron de la tele diciéndote que te has hecho muy popular, así que necesitamos cambiarte esa ropa inmediatamente. ¡Vaya! ¿Entonces ahora ya soy una princesa popular? ¡Haremos que te veas como todo un bombón! ¿Qué esperan? ¡Vámonos rápido! ¡Ahora soy popular y vendrán los paparazzi! Es igualita a nosotros. ¡Vamos, deprisa! ¡Listo, finalmente hemos llegado! ¿Y qué es esto? Esta es la tienda más cara de todo nuestro reino. ¡Guau! ¡Este vestido me puede servir! ¡Es precioso! ¿Te lo probarás? ¡Vale lo mismo que su castillo! ¡Claro que me lo quiero probar! ¡Ah! 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 Tina, ¿qué estás haciendo? ¡Uy! ¡Es que no me caben todas las cosas en las manos! ¿Pero de dónde viene ese sonido? Creo que ya sé de dónde viene. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ves que yo solo pasaba por aquí? ¡Ah! ¡Es un paparazzi! ¡Ah! ¡Hurra! ¡Me están tomando fotos! ¡Soy famosa! ¡Borra todas las fotos de inmediato! ¡No! ¡Este contenido puede hacerme ganar mucho dinero! ¡Toma el dinero y lárgate de aquí! ¡Oh, cielos! ¡Y ahora yo me quedé sin ninguna foto! ¿Vas a recibir una visita? ¡Abre esa puerta rápido y no hagas preguntas! ¡Bien! ¡Ya puedes irte! ¡Hola! ¡Oh, así que decidieron volver a visitar nuestro reino! ¡Pues sí! ¡Vamos a hacer una entrevista! ¡Bien! ¡Ya estoy lista! ¡Vamos a la sala y contestaré todas sus preguntas! Eh... ¡Queríamos entrevistar a Tina! ¿Qué? ¿Cómo que a Tina? ¡Esa tonta e impopular princesa, dices! ¡De hecho, ella es muy popular! ¡Su video de baile se hizo viral y consiguió más de 10 millones de vistas! ¡Pues entonces, lárguense de aquí! ¡Rápido! ¡Les digo que se vayan! ¡Pero, de hecho, yo...! ¡Mierda! ¿Otra vez gritando? ¡Esa Tina me quitó a mis periodistas y por su culpa ya no quieren volver a entrevistarme de nuevo, ¿no entiendes? ¡Quieren a Tina! ¡Y yo también! ¡Ya cierra la boca! ¡Yo soy la princesa más hermosa y también la más popular! ¡Lo soy! ¡Pero qué bonita! ¡Nuestra invitada sí que es toda una belleza! ¡Que los paparazzis les saquen fotos vestidas así! ¡Y todos inmediato se darán cuenta que fue nuestro logro! ¡Súper! ¿Dónde están los paparazzi? ¡Estoy lista! ¡Tina, eres muy graciosa! ¡Ellos llegarán un poco más tarde! ¡Mientras tanto, descansa! ¡Nosotros llamaremos a los periodistas, ¿sí? ¡Soy muy afortunada! ¡Me tocó una familia perfecta y ahora soy una verdadera princesa! ¡Oye, ¿qué está pasando? ¿Y por qué llevas ese vestido, eh? ¡Tus padres me lo compraron! ¡Y además, esa es mi segunda corona! ¿Quién te dijo que la usaras? ¡La agarré yo misma! ¡No te tengo que pedir permiso! ¡Regrésamela! ¡Déjame en paz! ¡Dame mi corona ahora! ¡Yo sé que solo eres una princesa falsa! ¡De todos modos, voy a ser más popular que tú! ¡No! ¡Eso jamás va a pasar! ¡Mamá, papá, ya he decidido! ¿Qué tienes, hijito? ¡Yo quiero hacer una propuesta de matrimonio! ¡Sí, finalmente! ¡Mi hijo ha madurado! ¿Y a quién escogiste? ¿Quién es tu prometida? Espero que no sea aquella prisionera esposada. ¡No! ¡Mi elegida es Tina! ¡Oh, genial! ¡Nuestro hijo por fin se decidió! ¡Muchas felicidades! ¡Mamá, mamá! ¡Suficiente! ¿Quieres que preparemos la boda? ¡Oye! Primero pregúntale a Tina. ¿Y si te dice que no? ¿Alguien como yo? No se lo puede negar. ¿Ya viste? El príncipe se va a casar con la popular Tina. ¡Vaya contenido! ¡Eso sí que es una primicia! Y si el rey se opone de nuevo, le chantajearemos con fotos de la boda. ¡Exacto! ¡Eres muy lista! ¿Qué te pasa? Tina, a mí me gustaría decirte algo. ¿Que soy la princesa más genial? ¡Eso yo ya lo sé! Yo quiero... que tú seas mi esposa. ¿Esposa? Sí. Tú en verdad me gustas mucho. De verdad eres tan auténtica y genial. Pues no lo sé. Es algo que no esperaba. La verdad... Te volviste muy popular. Tú naciste para integrarte a nuestra familia. Eres una verdadera princesa. ¡Tengo que pensarlo! ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Regrésame el anillo! No dejaré que te cases con Tina porque no es digna de esta familia. Ni siquiera es popular. ¿Yo? ¿No te acuerdas que todo el mundo se ha olvidado de ti? ¡Ya nadie te necesita! ¡Cállate! ¡Y ya lárgate! ¡Oye, deja mi prometida en paz! ¡Te me largas! Yo soy la única popular aquí, ¿ok? ¡Mamá, papá! ¡Hagan algo con Casey! ¡Ella quiere echar a Tina! Casey, ¿cómo te atreves a hablarle así a nuestra invitada, eh? Yo me opongo a esta boda. Casey, no es tu decisión. Nuestro heredero principal es Zack. ¡Ah! Así que yo soy el heredero principal y no Casey. Bueno, hermanita. Ahora por tu comportamiento te voy a quitar la mitad del reino, ¿entendiste? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta princesa impostora me está arrebatando todo? Voy a ver quién es. Ah, buenas tardes. Soy Eva, la princesa del intercambio. ¿Qué? Ah, pero ya tenemos a una princesa. Aquí está. Ah, algo anda muy mal. Ah, aquí están los documentos. Debía haber llegado hoy en la mañana, pero se me hizo tarde. ¡A ver! ¡Todos a la cocina, rápido! ¿A dónde vas? Tú también vienes con nosotros y nos dirás todo. Muy bien, Tina. Di la verdad. ¿Acaso nos engañaste a todos? Sí, claro que lo hizo. Yo se los dije, se los dije y no me creyeron. ¿Por qué te quedas callada? Lo siento, en realidad soy cartera. Estaba trabajando. Les estaba trayendo la carta y vi que estaban esperando a una princesa, así que pensé en hacerme pasar por ella. ¿Cómo te atreviste? ¿No te da vergüenza? La princesa soy yo. Ay, perdónenme. Zack, de verdad, no era mi intención. Vamos a echarla de una vez. Sí, hay que echar a las chavas así de inmediato. Yo no sé qué hacer. ¿Qué decida Zack? Él es el heredero principal y confío. Yo quiero hablar con Tina. En un momento regresamos. Usa una escoba para sacarla de aquí y luego échale mucha basura. Zack, debí haberte dicho desde el principio que no era una princesa. ¿Estás ofendido? Bueno... para ser sincero, pienso que probablemente solo querías gustarme, ¿verdad? Y por eso nos has mentido. Pues sí, eso es exactamente lo que pasó. Yo me he enamorado de ti. Que esa princesa del intercambio vuelva a su reino y que tú seas mi esposa, ¿ok? ¿De verdad? ¡Horra! ¡Eres el mejor! ¿Y estaremos felices para siempre? Por supuesto. Oh, Su Alteza, aquí hay una carta para Tina. ¿De qué se trata? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Me están invitando a grabar una película de Hollywood! ¡Tengo que ir ahora mismo! Déjame ver eso. Tú no necesitas eso, ¿verdad? Te vas a quedar conmigo, ¿no es así? ¿A dónde fue Tina? ¿Qué, qué? ¿Ella ha huido? ¡No puede ser posible! ¡Horra! ¡Me convertiré en una celebridad! ¡Espera! ¿O tal vez no debería huir y mejor me quedo con Zack? ¿Pero para qué necesito a ese príncipe? ¡Hollywood me está esperando! Chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería quedarme con Zack? Escriban en los comentarios. ¡Y simplemente me dejó! ¡Tina me dejó solo! ¡Hijo! ¡Vamos! ¡No te pongas triste! ¡Decían que me casara! ¡Y miren qué pasó! ¡Me dejaron solo! ¡Vamos, hijo! ¡Tina solamente era una princesa falsa! ¡Conseguirás a alguien mejor! ¿Y dónde voy a encontrarla? ¿Dónde? ¿Y qué piensas de Eva? ¡Ella es la verdadera princesa que originalmente iba a venir! ¡Es una broma! ¡Quiero que te cases ya, hijo! ¡Hazlo con quien sea! ¡Tendremos que entregarte la corona muy pronto! ¡Y eso tiene que ser con una esposa! ¡Mamá y yo estamos cansados y queremos irnos de vacaciones! ¡Tienes dos días! ¡Ustedes están locos! ¡Pasen! ¡Ya tengo todo listo! ¡Oh, wow! ¿De verdad preparaste todo esto tú sola? ¡Nuestra Casey nunca haría algo como esto! ¡Gracias! ¡Ya lo ves, Zack! ¡Ella sí es una verdadera princesa! ¡Y se le nota! ¡Cocina muy bien! ¡Y además tiene muy buenos modales! ¡Qué bueno que he estado viendo en YouTube los videos sobre cómo comportarse! ¡Pues está bien! ¡Probémoslo! ¡También puedo hornearles un pastel y de hecho, todo lo que quieran! ¡Mmm! ¡Esto es delicioso! ¡Bien hecho, Eva! ¡Buena chica! ¡Zack, no seas estúpido y cásate con ella! ¡Ay! ¡Todo lo que tengo que hacer por mis padres! ¡De acuerdo! ¡Ay! ¡Eva! ¿Te gustaría ser mi esposa? ¡Oh, vaya! ¡Tan pronto! ¡Hurra! ¡Por fin tu mamá y yo iremos de vacaciones! ¡Eva! ¡Me alegra mucho que vayas a quedarte a vivir con nosotros! ¡Y que seas una auténtica princesa! ¡Claro, no eres tan popular como yo, pero de todas formas! ¡Sí, sí, 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 sí! Y veo que tienes una bolsa bastante lujosa contigo, ¿no? ¿Qué? ¿Te dio envidia? ¡No te preocupes! ¡Te voy a regalar una igual! ¡Vas a quedarte en esta habitación hasta que te cases! ¡Me parece algo pequeña! ¿Qué? ¡Te estoy diciendo que te largues de mi habitación! ¡Vaya qué graciosa eres! ¡Será mejor que te arregles! ¡Ya vienen los periodistas! ¡Largo! ¡Yo me voy a la piscina a nadar! ¿Está claro? ¡Au! ¿Pero qué te pasa? ¡Aún no he hecho nada! ¡Sac es terrible! ¡No vas a creerlo! ¡No hagamos esto otra vez! ¡Eva es espantosa! ¡Me estaba empujando y también escupía por mi habitación! ¿Otra vez? ¿Antes no te caía bien Tina y ahora tampoco te cae bien Eva? ¡Amigo, date cuenta! ¡Las dos son malas y tenemos que deshacernos de Eva también! ¿No sería más fácil deshacerme de ti? ¿Qué opinas? ¿Qué hacen aquí? ¿Están esperando? ¡Auch! ¡Si apenas te toqué! ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Yo te lo dije o no! ¡Qué cobarde! ¿Qué pasó, noviecito? ¡Vente para acá! ¡Dame todo el oro! ¡Aaah! ¡Kasey tenía razón! ¡Detente! ¡De todos modos no te vas a escapar! ¡Te estábamos esperando! ¡Heredora principal del trono y... ¡La máscara! ¡Llévenme rápido! ¡Zack! ¡Está tutu! ¡Vamos, vamos otra vez! ¡Suficiente! ¡Ya estoy harta! ¡Escúchame bien, princesa impostora! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja!